Hablando de otras cosas, allá en Anchital, Veracruz, se están realizando importantes trabajos para medir el consumo que tienen cada uno de los habitantes de ese municipio. Y ante esto, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, de la Oficina Operadora de Anchital, está realizando la instalación de medidores de agua. Importante proyecto se está realizando dentro de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, Sistema Anchital. Por lo que la titular manifestó que con el propósito de mantener vigilado el servicio del vital líquido en estos habitantes, se estarán introduciendo y cambiando medidores en los hogares, para así puedan estos pagar el servicio del agua de manera controlada. Uno de los programas que traemos es la implementación de medidores, del cual nos va a permitir también tener una mayor contención de líquido y así poder distribuirlo en unas partes donde tenemos menos presión. La otra, que bueno, estamos dándole mantenimiento a todos nuestros equipos, monitoreando motobombas, monitoreando todas las instalaciones eléctricas, de que no nos vayan a fallar, para que así podamos tener el servicio óptimo en esta época de este año. De igual manera, Benítez Manuel dejó en claro que ya se lleva un porcentaje de avance dentro de esta ciudad, por lo que al finalizar el año esperan concluir con este programa. Bueno, ahorita llevamos un porcentaje de un 55%, hemos tenido cambios de equipo, ahorita tenemos programado lo que son los lavados de los tanques, ahorita con la época de calor pues nos han instruido también de parte del director, Pedro Montalvo, tener en condiciones todas nuestras líneas, la calidad del agua en cuanto al suministro de cloro que vaya dentro de las normas para evitar cualquier provocación o malestar estomacal o de cualquier otro año.